¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estás Elías? Felicitaciones Luciano Lescano que obtuvo el de bronce Diga presente Y por supuesto Su entrenador que acompañó en toda esta tarea Gabriel Paz Diga presente también Gracias por invitarnos Y darnos el espacio Y por contar un poquito De lo que fue allá en Mar del Plata Y otras cosas más Vamos a ver otras cosas más Muy buenos días, la verdad que un orgullo para nosotros Recibirlos acá en el TV Radio En segunda mañana los tuve que rastrear Para poder tenerlos acá Arrancaron con mucho trabajo Ustedes son muy pequeños Pero hace cuánto que vienen trabajando con esto En el skate andamos hace Yo hace 5 años Yo hace 3, 3 y medio Bueno bien, igual tenés 13 A los 10 arrancaste Y vos más o menos ahí también Una disciplina Que acá en Argentina Empezó a ser furor más o menos en esos años 5 años atrás Donde los papás todavía decíamos No hijo, te vas a romper la cabeza Pasaron por esa etapa Pasaron por esa etapa las mamás Superar todo eso Y hoy por hoy Mirá, trajiste una medalla Vos de oro, vos de bronce Y bueno, hablamos un poco con el entrenador Para contarnos él A ver hace cuánto que se dedica a esta disciplina Yo empecé a los 17 años Más o menos hace 20 Y fue acá en Malvinas Con un amigo Hicimos una rampa al lado de casa Porque no había Claro No había nada Hicimos una rampa con maderas Pintando de allá Sacando de acá Comprando maderas Hicimos una rampa Y ahí éramos donde practicábamos Ahí en el barrio Y bueno, ahora tenemos una pista grande Acá en Malvinas Hermosa la pista Sí, bárbara ¿Se entrenó ahí siempre? ¿Se entrenó a los chicos? ¿Se entrenaron siempre? Sí Bueno, ahí hay una escuelita Y ahí se les enseña a los chicos Que son del barrio Y también de otros lados Que saben venir de lugares lejos Cada tanto por ahí vienen Visitar a un familiar Y pasan por acá Y se quedan en la escuelita Y ahí es donde yo doy las clases Es una, no solamente de Argentina Una de las mejores pistas Sino se habla que es una de las mejores pistas De América también, ¿eh? Sí Esta pista que tenemos nosotros Sí, mirá, ahí tenemos enfermería Tenemos ocho horas Con una enfermera o una enfermera Después tenemos baños Ahí está iluminado por dos torres De, ¿cómo se llama? De iluminación así de estadio Ahora pusieron a instalar una torre Para cargar celulares con un panel solar O sea, es bastante completa la pista Importante lo que decías, ¿no? Del acompañamiento también Con un departamento médico Por los chicos Es una disciplina que a nosotros A los papás nos preocupa Porque él se reía, ¿no? Cuando decíamos que en un principio Mamá, quiero practicar skate Y no, porque te podés lastimar Ese es el miedo que tenemos los padres Entonces saber que los acompañan de esta manera Se ve como algo peligroso Pero bueno, si uno se pone a pensar Todo deporte es peligroso Todo deporte tiene su riesgo Y bueno, eso Igual este es un poco más riesgoso Sí, es un poco más riesgoso Digamos que todos los trucos son bastante Sí, pero vos sabés que no Se ha pasado que Que han sufrido esguinces Por ahí hay una luxación Del tobillo, de la mano Pero bueno Más de eso, gracias a Dios No ha pasado Pero eso pasa acá Y pasa en todo el mundo, ¿no? Con el tema del skate A ver, vamos a preguntarle Ya poco se aprende Claro Elías, ¿tuviste alguna vez algún problema físico? ¿Tuviste algún accidente? Hace como tres años me astillé el codo Tengo una foto de él andando con el yeso Era así, era un duende Y no paraba Y Luciano, ¿vos? No, yo nunca Igual, uno aprende el truco Tiene que arriesgarse para aprenderlo, ¿no? Sí Cuéntame, chicos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fueron seleccionados primeramente para poder acceder a los Juegos Olímpicos? Bonaerese, a los Juegos Bonaerese Y después, ¿cómo fue la experiencia de llegar hasta Mar del Plata Y estar con un montón de deportistas? Sí, nos llamaron de la municipalidad Sí, sí, sí Y tuvimos que anotarnos Primero competimos en 25 de mayo, clasificamos y fuimos a Mar del Plata Sí, estuvo muy bueno Cuando compitieron en 25 de mayo, ¿cuántos skaters se presentaron? Eran seis Seis clasificaron Claro Seis de cada categoría Ah, porque hay categorías Claro, o sea, habían ido de diferentes municipios Acércate ahí Habían ido chicos de diferentes municipios Sí Nosotros fuimos ¿Cuánto éramos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis éramos? Seis y clasificaron cuatro Sí Y después en Mar del Plata quedaron ellos dos ¡Qué gemio! ¡Qué orgullo! Y hubo, estaba Candela Candela Solís Una chica de acá del batallón Y... Tiago y Gal Y Thiago Reales, Gabriel Obregón y Alejandro Pagani Y esos chicos fueron Fuimos todos en un micro que lo puse en la municipalidad Viajamos hasta la localidad del 25 de mayo Y bueno, que después ahí se elegía de diferentes municipios Iban a participar Y se elegía a diferentes participantes para viajar a Mar del Plata Un viaje muy divertido Me gustó Me imagino porque ya él ¿Para cuál? ¿El 25 o el otro? ¿El de los dos? ¿El de los dos me volvieron locos? Pero ya los veía, viste Y mientras charlábamos ellos se reían Andás a ver qué se acordaban Y se reían ¿A qué colegio van chicos? Ah, yo a la 305 me parece de acuerdo ¿Le parece? No sé, no estás muy seguro si va o no va A la 305 de Polvorín decimos A la Universidad Nacional A la miércoles, muy bien Bueno, si quieren mandar saludos Ayer los están viendo a través de Canal 2 de Yabiru TV Y los escuchan a través del 104.6 A la familia Ahí está ¿Y vos también mandás saludos a la familia de él? No, a mi familia Ah, claro, le dices saludos a mi familia Yo también, dice qué sé yo Mandaba saludos a la familia de él Muy bien, qué lindo Cuéntenme cómo fue Y qué emocionante Con cuántos deportistas estuvieron compitiendo en Mar del Plata Hicimos amigos también Muy bien Con los del hotel, todos Porque éramos todos deportistas de distintas categorías Y a la noche siempre salíamos a joder en el hotel y todo eso Ah, por eso me costó encontrarlos Porque se quedaron en Mar del Plata un tiempito más, ¿no? Sí Sí Nos quedamos El martes competimos Y después nos quedamos los restos de los días andando O sea, llegamos un lunes El martes compitieron Y después teníamos todo el día O sea, hasta el viernes Hasta el viernes todos esos días libres Y después, bueno, estaban los otros chicos Que también eran de Malvinas Y tenían que Y otras disciplinas Que tenían que competir A veces los acompañamos Claro, sí Los acompañaba a hockey, a voley Sí Íbamos a hacer el aguante ahí Claro que trajeron también medallas ellos Sí, sí Ellos fueron de hockey y la rompieron Sí, sí Sí, ya los vamos a tener acá también Los chicos también, sí, sí Nos hicimos amigos todos Cuéntenme, quiero saber exclusivamente Me decías ¿Qué día participaron de la final? Martes Martes 4 Martes 4 de octubre Sí ¿Cuántos deportistas en skate Llegaron a la final Y competían con ustedes? Seis Eran seis y quedaron tres Seis de mayores y seis de menores ¿De dónde eran? De La Plata Partido La Oca Uno de la costa era también De la costa, sí De la costa, no nos podemos acordar Sí, eran de todas las Ajá ¿Y cómo se... Eran seis, quedaron tres? No, eran seis de mayores y seis de menores Ahá Categorías diferentes Y de los seis quedaron tres Tres mayores y tres menores ¿Y cómo se definía? Por trucos, ¿cómo era? Por puntos Por puntos, sí Ah, ellos tenían ya una prueba destinada Te decían que hay que aceptar pruebas Como que por ejemplo No, nosotros hacíamos las pruebas que teníamos Muchos trucos Ajá Y cada truco que hacíamos iba por puntos Ah El que tenía mayor punto Y... Claro, el que hacía mejores trucos Ajá En menos tiempo Te dan, suponete, 60 segundos El Lampo Corromante era 60 ¿O era un minuto? Sí, un minuto Y a lo último nos daban Nos daban Un jump Lo que se dice Un jump De cuatro minutos Entre los seis ¿Qué es un salto, sería? No, no, en ese tiempo El jump, ¿qué es un salto? ¿Qué era? No, no, es el jump Es como más tiempo para competir Ah, un extra, un bonus Claro, y ellas tenían que hacer la mayor cantidad de trucos En ese tiempo Ajá Y hacían los mejores trucos En ese tiempo Pero hay que... Mejores puntajes Y se podía elegir cualquier truco O ya te decían, ¿cuál? Cualquier truco Dime, ¿qué truco hiciste? ¿Yo? Sí Para que con esos trucos obtuviste la medalla de oro Dice, Fronza escribe a la escalera Uno que se sugirió Se dobla De 180 grados Tirando la tabla así como un remolín Y mamá sufriendo ¿Mamá te acompañó? No, no estábamos solos Allá, o sea, cuando vas a competir Para nosotros es algo nuevo Porque en este año fue la primera vez Que se incluyó el skate en los torneos bonaerenses Después de 25 años Y cuando viajamos nos dijeron Que solamente los competidores Tienen que viajar solos Para estar concentrados Y poder participar Ah, claro Porque mamá Mi hijo, mi hijo Claro Podían ir Podían ir Pero aparte Claro Para estar ¿Cómo se llama? En la competencia Claro No Digamos en el hotel Claro Muy bien, está bien pensado Entonces me decían Si hiciste los aflea Aflea Así es Así Y el último Cerré con un Benihana Jovi Que está en el video Que se cierra el video Con mi truco ¿Dónde se puede ver ese video? En YouTube ¿Cómo lo buscamos? En torneos bonaerenses 2016 Mar del Plata O en la página de Queya Argentina Ahí están Ah, bueno Ahí me gusta más Porque se puede apreciar Un poco más Otras actividades ¿Y cuáles fueron tus trucos? Yo hice Flipfield En la baranda En Bajana Sí Y otras pruebas más Pero hice más en la baranda Que en todo el circuito En la baranda Digamos que lo destacado tuyo Es hacer trucos en baranda Claro Claro Qué bueno, chicos Por ejemplo, saltas escaleras Y él, por ejemplo Se dedica más a la baranda Ajá Bueno, igual Acá en el batallón Sí En la pista de skate Hay de todo Hay baranda Está bueno para poder Bueno, ahí entrenaron Sí, es como un colegio Vos vas a ir a aprender Y después vas a otro lado Participás y ganás Muy bien La verdad que Felicitaciones Vamos a pasar A lo más importante Que son los trucos Para los que nos están Escuchando De qué se tratan los trucos Y cerramos con consejos Que es importante saber Que esta disciplina Si bien es divertida Porque es divertida La disciplina Conocés mucha gente nueva Hacés amistades Es un ambiente muy sano Para que las mamás sepan Del otro lado Porque yo acompaño a mi hijo Yo me siento en las escaleritas Llevo un libro Y lo veo andar ¿Viste? Una vergüenza total Te digo para él Entonces yo aplaudo Le saco fotos Terrible Por eso Las mamás no podían ir a Si la mamá era como yo Paso Tenía el paso cerrado ¿Qué pasa? Es como cuando Vos vas al colegio Va, yo cuando iba al colegio Y actuaba Y estaba mi mamá Me daba vergüenza Pero si no estaba Es otra cosa Claro Es otra libertad Claro Vos van a estar con tus amigos Es otra cosa No es por menospreciar a nadie Pero pasa Yo veo que con los chicos Que por ahí están andando Y va el papá o la mamá Y dice No mamá No andá Es como que se inhibe Un poco Y le da un poquito vergüenza Es un deporte muy lindo Claro Es por vergüenza Pasa Y al grande también No se va a pasar eso Es un deporte muy lindo Que acompaña a la generación ¿No? Que va cambiando De ganas de hacer Otros deportes nuevos Como este Donde hoy por hoy Ya son parte Del juego bonaerense Y requiere Muchísima disciplina Y muchísima precaución También Así que vamos a arrancar Hablando de los trucos Para explicar Cómo se realizan Cuáles son Y después cerramos Con algunos consejitos Y el truco básico Siempre se empieza Con el Loli Loli, sí Y lo dices El que más escuche Contame cómo es Es Tenés que picar la tabla Con el tail Sería la parte de atrás Traeme la tablita Y la pones acá arriba Y me mostrás Vale, sí Porque claro Los chicos Vinieron preparados Vinieron con tablita Vinieron con todo Para poder Demostrar Lo más prácticamente posible De qué se trata Esta disciplina Porque hay muchos chicos Creo que De cada 10 amigos tuyos 9 Practican este deporte Y los que no Pueden practicarlo A partir de ahora Bueno, hablamos Del Oli Sí Se pica con el tail Que es esta parte Atención señora Se quiere andar en el tail Claro, sí También, ¿por qué no? No hay edad, eh Se pica con esta parte Y una vez que picas Escuchas el sonido Del pack Ah Se raspa La madera rebota en el piso Rebota en el piso Se eleva Y tenés que raspar Para adelante Para lograr hacer el Oli Muy bien ¿Ese es el más fácil? Sí Con el que se aprende Es complicado Ah, con ese se aprende El Oli ¿Y después qué, por ejemplo? ¿Qué es el flip? El flip es el Oli Pero con un giro O sea, es así Ya ahí se combinan dos trucos El Oli Y después el giro O sea, no podés hacer el giro Si no sabés hacer el Oli Claro Anteriormente Claro, es el básico Claro Tenés que saltar Y una vez que la tabla Está en el aire Ahí se le pega Con el pie izquierdo o derecho Según del lado Que ande la persona Se le pega en un costado Y la tabla gira Sí Muy bien Yo tengo anotado acá ¿Qué es el slide? El slide que era Lulo O green Vamos, vamos No le soples El green ¿Lo sabe hacer? ¿Lo sabe explicar? El bowl Lo era green ¿El slide? ¿Cómo dijo? El green Es cuando vas en una baranda Y pasás con los tracks Ah, el grind Ah, se hace toda la baranda El grind, claro El grind es cuando los ejes Raspan en una superficie En un borde Puede ser de metal De cemento Eso es el grind Ah, muy bien ¿Y el slide cuando pasa con la tabla? Es el slide También pregunta Ah, está muy bien El slide Es cuando raspa la madera Muy bien A ver, ¿qué otro más? A ver, el Oli Ya hablamos El Noli El Noli es lo mismo que el Oli Nada más que con esta parte Y con el otro pie Adelante O sea Cambia la posición de los pies Sí, cambia la posición de los pies Se pasa adelante Se pasa adelante Ah, claro Se pica con la parte de atrás Y se le va a parar No, 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 guarda Tratando de siempre Proteger la salud del prójimo, ¿no? Sí Ah, no usa casco Ah, no usa casco Bueno, hablemos de eso De la protección Porque vi Algunos deportistas De skate Que usan casco Y protección Rodilleras y todo eso Sería para los Los iniciantes Sí, cuando Ahí en la escuelita Cuando los chicos empiezan Yo les digo a los padres Que cuando arrancan Los chicos se caen mucho Y lo ideal es un casco Y unas rodilleras Para arrancar Para arrancar Después una vez que Los chicos ya se saben Más o menos Cómo caer Y todo eso Que también se les enseña Cómo poner las manos Cómo caer sentado La forma de caer Es como que después ya Entran un poquito de confianza Y se sacan las rodilleras Pero el casco Pero el casco por ahí Siempre es Tiene que estar siempre Presente Digamos el casco No todos los chicos Lo tienen Pero lo ideal Es que Que se use Muy bien Para cerrar la nota Quiero que cada uno De ustedes Dentro de la responsabilidad Que han adquirido Con este deporte Cerramos con él Que seguramente Nos va a dar más datos Pero vamos a arrancar Con vos Elías Tirando algún consejo Para los que ya Practican este deporte Que se diviertan Y que Que anden mucho Todos los días Que estudien Ese no Ese no Ese no No porque Que anden Es que Lo digo porque A mí me pasó Hay que estudiar Y se pueden hacer Las dos cosas Pero no arriba del skate Arriba del skate No puedes ir estudiando Bueno En tu tiempo libre Dedícate al skate Si Exacto Ahí está En tu tiempo libre Le toca a usted Señor No también Que Lo más importante Es divertirse Y pasarlo entre amigos Y si Bueno y para cerrar Seguramente Él va a tener opinión Consejo más Responsable ¿Qué significa? Eh Y Es todo Es todo Es todo Es una pasión Que va a explotar Con esa palabra Completamos Significa un montón de cosas Es un montón de cosas Se hace amistades Claro Se divierte Aprender trucos Es lo más divertido Te sorprende Porque Puedes hacer cosas Que pensás Que no las ibas a hacer En tu vida No Parece una pavada Pero con el skate Visitas lugares Haces muchísimos amigos Vas de acá para allá O sea Es como que no tiene límites Nunca el skate Ahí está No tiene límites Pero sí Requiere muchísima responsabilidad ¿Dónde los busca la gente? Como para cerrar Último No los retengo más Cuéntenme ¿Dónde la gente puede Buscarlos a cada uno de ustedes? Facebook Elías S Cejas Y Facebook ¿Cómo es tu Facebook? Mi Facebook es Lulo Lescano Ay Lulo Lescano ¿Con S o con Z? Con S Con S Y bueno ¿Y el profe? Los chicos que quieran Contactarse Es en la escuelita De batallón De Batapark Escuela Escuelita de Batapark Muy bien ¿Y YouTube? Página oficial Creo que hice Bueno Y en YouTube Encuentran Todo el recorrido Y la historia Que tienen ustedes Con este deporte Tan lindo Que es el skate Muy bien Muchísimas gracias Por la visita Me encantó Muchísimas gracias A ustedes Por invitarnos Y bueno Si alguno quiere probar suerte Ahí en la pista Están invitados Ahí voy a ir ¿Se puede hacer con tacos? Sí Sí, supongo que sí Voy a ir entonces Sí, sí, sí ¿Si tiene? Sí, sí, tengo Si se quebra un pie Esta enfermería Sí, claro Listo Si tiene coraje Sí, sí, tengo coraje Parece fácil Yo no vi los videos Y cuando voy Los veo Parece fácil Así que lo voy a intentar Sí Por ahí se lleva una medallita El otro lado Claro, quién sabe Muy bien Cerramos esta primera hora Con esta lindísima visita Esto es segunda mañana No te muevas Que cuando venimos Tengo mucho más para contarte Sí, 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 sí Gracias por ver el video.